Ok, empiezo a grabarla, así que por favor, tener cuidado con lo que decís. Queda grabado para la posteridad. Voy a empezar con una pregunta que tenía Nuria, que dejó en el foro antes de que se me olvide. Y después, cualquier duda que tengáis. ¿Os parece bien? Es que no quiero olvidar ese punto de comentar de cómo enlazar páginas web con XML. Creo que lo cubrí en la otra sesión, pero creo que es una buena pregunta y repasarlo no estará de más. Ok, dejadme un momento de prepararme para mi entorno. Ok. Si no me equivoco, estaréis viendo ahora un fichero HTML, ¿verdad? Sí. Perfecto. Esto es una práctica que una versión antigua del curso hará tres o cuatro años, un estudiante como vosotras, que en este caso creó una página web para el proyecto final. Parecido al que tenéis que hacer vosotros. Lo hemos cambiado un poco. La idea es que veáis un poco cómo enlazamos. En este caso, podéis ver que lo que realmente enlazamos es el fichero XML. ¿Verdad? ¿Verdad? Y utilizar este fichero para procesar esta información, estos datos. Obviamente, pues también definimos el esquema para saber si está bien formado y tal, pero el navegador sobre todo se preocupa de esta parte. Si todo está bien enlazado, obviamente, dejadme que voy a parar de compartir mi pantalla para que no se vea nada de lo que tengo del trabajo. A ver, que quiero enseñaros un poco la página web en funcionamiento. Para que veáis, obviamente, no me he dado tiempo a desbloquear la parte del navegador para que acepte autorreferencias locales, pero para el propósito del ejemplo, creo que os va a servir. Esta sería la página web que estabais viendo. ¿Verdad? Si picáis en tarifas, veréis que en la parte inferior, aquí, por aquí, aparecerá la dirección y va a un XML, a tarifas XML. Obviamente, aquí el transformador no funciona porque tendría que desbloquear la parte de seguridad de mi navegador, pero como he saltado de reunión en reunión, no me ha dado tiempo a desbloquearlo. Y dado que estoy en la red del trabajo, no puedo desbloquearla por temas de seguridad. Pero lo que voy a hacer es poner esas tres páginas en el foro para que todos vosotros podáis verla. Y así podáis utilizarla como ejemplo de cara a la práctica 4 que estáis acabando y la práctica final que ya podéis ir empezando si tenéis tiempo, si habéis acabado la práctica 4. ¿Verdad? Bien, eso es básicamente lo que hay que hacer, no hay que hacer más. Es decir, el enlace es tan sencillo como eso. Está sencillo como hacer eso, para enlazar una página web con un XML y que el navegador se encargue de ejecutar la transformación que cogerá, procesará nuestros datos y generará una página web que en realidad nunca ha existido. Porque vosotros lo que tendréis en vuestro ordenador será un fichero XML, un fichero XSD para definir el esquema y un fichero XSLT para generar la transformación. Por eso decimos que el fichero HTML nunca existe, porque en realidad es una ficción que crea en vuestro navegador cuando procesa el XML. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Puede haber un XSL asociado a varios XML? Absolutamente posible. Absolutamente posible. Cuando lo intento abrir en el Mozilla, que es en el que he hecho todos los ejercicios, al cargar la versión que he hecho en inglés, me dice error al cargar la hoja de estilo. El procesamiento ha fallado. Eso puede ser por dos motivos. Vale, entonces puede ser por dos motivos. Primero, que la hoja de estilo, o sea, ¿me has dicho la hoja de estilo o es el esquema? Lo que falla. El XSLT. Vale, ¿puedes compartir tu pantalla con nosotros si no te importa y enseñarnos el caso concreto? Porque si no voy a hablar desde el punto de vista teórico y no te va a servir de nada. Te puedo enseñar, os puedo enseñar el fallo que me sale, pero ahora he estado modificando cosas y no sé si va a salir igual. O sea, que el código, estamos modificando cosas. No, está bien, ya no sé el error, así me ayudará un poco. Al menos puedo intentar adivinar qué pasa. Vale, no sé si lo estáis viendo. Sí. Vale, pues esto, yo lo que he hecho ha sido un HTML en el que uno me lleva al XML en español, que funciona. Muy bien. Y luego he hecho lo mismo, simplemente he traducido el contenido a inglés, pero luego en inglés me sale esto. Mira, pero mira, pone error al cargar la hoja de estilo. Se está refiriendo a un CSS que tengas por ahí. Obviamente me gustaría ver el código del XLT y el XML para estar seguro de que no tienes ninguna hoja de estilo definida. ¿Tienes algún CSS definido? En el HTML, ¿no? Es que no he puesto nada, de hecho. No, no, me refiero en el XSLT. Es que estamos diciendo cosas y no sé si va a estar igual. Vale, para aquí. Deja de mirar. Dame un segundo, voy a revisar una cosa. No me acuerdo de todas las cabeceras ya, se me va a llenar el tiempo. Es que cuando no me sale me pongo a tocar cosas y ahora ya no sé lo que he tocado y lo que no. Normal, eso está bien. Eso no hay ningún problema con eso. Es decir, de hecho es parte de ese trabajo nuestro, aunque parezca mentira, es mucho de prueba y error. Aunque nos llame en ingeniería, voy a parar aquí porque no quiero que nadie me mate, pero trabajamos mucho por prueba y error al final. Vale, mira, yo veo algunas cositas, nada grave que me preocupe, digamos, que pueda generar ese error. Yo lo que entiendo es que si el XSLT es exactamente el mismo y está bien referenciado en el nuevo XMLL, ¿nos puede enseñar el XML en inglés? Sí. Vale. No le referencias ninguna hoja, ninguna hoja. Claro, me faltaría el XSD. Te faltaría el XSD, pero entiendo que en la versión en español tampoco la has añadido. No. Déjame ver la parte en español. O sea, el XML en inglés y en español está exactamente igual. Te creo, ¿eh? No te estoy diciendo que entre ellos estoy... Yo no veo ahora mismo ninguna cosa, ninguna cosa... Yo entonces lo único que entiendo es que tiene que haber alguna cosita entre los dos XMLL, aunque sean iguales, que no esté siendo capaz del XSLT de procesar. ¿Vale? Es la única opción, porque si yo voy a la versión en inglés... Claro, pero es que... No sé, yo la veo exactamente igual. A ver, y vamos al XLT, vamos al XLT, vamos a verlo. Ese, sí. A ver... Título, el template... Baja un poquito para abajo. A ver, pues no, la verdad es que en el mismo no veo ningún error así de bulto que me dirá a mí. Igual también es algo de mi mochila, porque es que no... O sea, por ejemplo, el español que sí que funciona, me sale todo en una línea, aunque tengo todo bien hecho para que se vea con el XLT. Vale, pues entonces el XLT está fallando en alguna cosa, ¿eh? ¿Hay algún problema con el XLT ahora mismo? Claro, porque esto se puede ver como un cuadro, ¿no? Correcto. Yo asumía que el XLT no tenías desactivado la parte de seguridad, pero si lo has desactivado, ya está todo bien desactivado, y por lo que parece sí, el error está en el XSL. La diferencia principal va a ser que hay alguna cosa, que debería mirarlo con más detalle, que está haciendo que tu XLT no esté procesando correctamente, y el error que te sale con la versión en inglés es porque hay alguna cosa muy pequeña que no soy capaz de ver aquí sin más detalle. La mejor solución a mí se me ocurre, o sea, el primero que tienes un error en XLT, seguro, donde me va a costar un poquito más de tiempo revisarlo. Si quieres me lo envías en un mensaje directo a mí, le he hecho un vistazo esta tarde. Vale, perfecto. Y te puedo dar un poco más de guía concreta, porque lo único que se me ocurre es que hay algún error en el XLT que está haciendo que falle en la versión en inglés por algún motivo, y en la versión en español básicamente nos está diciendo que no está funcionando correctamente. Claro, o sea, me lo abre, pero tampoco está cogiendo el XLT. Está básicamente leyendo el XML, está todo en el mismo directorio, ¿verdad? Sí, eso sí. En el mismo fichero SPAC 4, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿100% segura? Sí, eso sí. A ver. Ok, no, te creo. Sí, eso sí. No tienes que hacer. Si te pregunto, es algo, o sea, eso es tu entorno personal. Vale, pues hacemos eso, envíamelo por correo electrónico, y como tengo a otros estudiantes que han hecho también, tienen preguntas concretas de esas, me pongo y lo reviso. Vale, perfecto. Vale, dejo de compartir, ¿vale? Sí, fantástico. Más cosas. Preguntas del pack 4 o del pack final, si tenéis. Sí, a ver, yo tengo una pregunta. Sí, yo he entendido que del primer XML, del principal, tenemos que enlazar a los otros dos XML a través de un enlace, ¿no? Sí, del pack 4, ¿verdad? Sí, del pack 4. Mi problema es que no sé cómo hacerlo, cómo enlazar desde el XML principal a los otros dos secundarios. Lo he intentado hacer varias veces, pero no consigo hacerlo. Vale, dame un segundo que quiero enseñarte una cosa y lo vamos a utilizar eso para guiar la conversación. Es una muy buena pregunta. Un segundo. Yo hice un... A ver. Estoy buscando el fichero que os pase. Aquí está. A ver, déjame ver si puedo compartir mi pantalla. Un segundo. A ver cuál pantalla comparte. Ah, vale. Estáis viendo el diagrama que publiqué en la página web, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Marta, a ver si me sigues, ¿vale? Sí, sí. Mira, tenemos la página web principal, HTML básica, que debéis haber puesto dos formas de identificar los idiomas, que lo discutiremos la semana que viene, ¿no? Después, desde ahí tenéis dos enlaces a dos XMLs, uno en un idioma, siguiendo el ejemplo que teníamos antes, ¿verdad? Tenemos uno en español y otro en inglés, o cualquier otro de los dos idiomas, a vuestra elección. Y eso estamos enlazando dos XMLs, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a usar un XSL, un transformador, para generar un HTML de forma dinámica. Hasta ahí, ningún problema, ¿verdad? Tu problema entiendo que es en este punto. Una vez que estamos aquí, ¿cómo crear estos dos enlaces? Eso se hace dentro del XSLT. El XSLT es lo que va a generar el código HTML, por decirlo así, ¿verdad? Si te fijas, en el fichero XSLT es donde ponemos todo el código HTML. En los ficheros XML no ponemos nada que HTML. En este caso, os he dado prefijada las direcciones que tenéis que enviar. O sea, que lo único que tenéis que hacer en realidad es crear un XSLT que cree ese enlace, ese abrimos corchete o abrimos menor que a o href igual a al XML destino. En este caso tenemos otros dos XMLs, ¿verdad? Con sus XSLTs. Es decir, en el XSLT tendrías que añadir el código HTML. Vale. Eso no lo he entendido. Lo repito despacito y me paráis donde consideréis que necesitéis más detalle. Cuando tu XSLT recibe el XML, lo procesa y genera un código HTML que no se guarda en ningún sitio, pero que el navegador nos muestra. En la tabla que decíamos que tenía que verse en el error que teníamos, ¿verdad? En el anterior ejemplo. Tiene que ver si hubiese una tabla. Esa tabla no existe. No existe ningún fichero HTML que contenga esa tabla. Esa tabla se ha generado porque el XSLT ha procesado la información en el XML y como tenía etiquetas HTML, table, abrimos menor que, mayor que, o sea, table. A ver si puedo escribir un poquito aquí. Vamos a crear una página. Dejadme que mire, que busque aquí. Vamos a utilizar este ejemplo, ¿vale? Este es el XSL que os enseñé ya al principio. Si os fijáis, lo que estoy diciendo aquí es, oye, cuando me llegue el XML, el que sea, lo voy a procesar. Quiero que la salida sea un HTML. Y voy a utilizar esto. Esto básicamente lo que me dice es que empieza desde la raíz del fichero XML y empieza a meter código HTML, ¿verdad? HTML, body, h1, table, tier, ¿verdad? Lo que también podéis hacer aquí sin ningún problema. A ver, vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Quién me dice cómo se hace un enlace a otra página web? A, H, R, E, F. ¿Verdad? Igual y comilla. Página destino, ¿verdad? Sí. Has pasado esta prueba. Fantástico. Broma aparte, lo único que tienes que hacer es esto. Ya está. Si tú pones eso en el XSLT y asumiendo que tu XSLT esté bien formado y todo funcione correctamente, bueno, obviamente aquí tendrás que poner el texto asociado, enlace, entonces lo pondremos aquí, menos A, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer esto, esta línea, es cuando nuestro navegador procese este código, obviamente no puedo ejecutarlo, tengo que desbloquear la parte de seguridad, lo que va a hacer es que me va a generar una tabla, ¿verdad? Va a generarme una segunda tabla y va a generarme un enlace. Si esto lo hacemos con el ejemplo que tenemos en la práctica, así, tendríamos página destino, servicios que cuestan más, ¿verdad? Bueno, en realidad, son dos XMLs diferentes, ya os explico por qué, quizás eso no estaba lo siguiente claro. y eso sería todos. En realidad, lo que se espera es que estos dos XMLs sean iguales. De contenido pueden ser exactamente los mismos. El problema es que, si volvemos al ejemplo que se estaba poniendo, cuando aquí enlacemos, cuando le decimos al XML, en este caso sería página destino de servicios que cuestan más XML, voy a deciros, o sea, imaginad la situación, tenemos estos dos XMLs, pero que el contenido es exactamente el mismo. La única diferencia entre ellos dos va a ser el transformador que usemos. ¿Por qué? Porque el transformador para aquí tendrá un IF en algún sitio. Vale. Que diga, IF el servicio cuesta más de 50 euros, pues lo enseño. Si cuesta menos, no lo enseño. Página que cuesta, con todos los servicios, se cuesten, bueno, eso está mal, hay un type, es todos los... Ah, no, perdón, no son los servicios y otro es tiempo, ¿no? No era tiempo y otro era... Arriba está bien. Arriba está bien, perdona. Gracias. Entonces, básicamente, lo que tiene que copiar y pegar. Lo que habría que hacer es que el XSL que referenciamos en estos dos XML va a ser diferente. Por eso debemos llamarlos, tener dos nombres diferentes. Porque no pueden tener el mismo nombre. Porque como tienen que apuntar a dos transformadores diferentes, necesitamos que sean dos ficheros físicos diferentes. ¿Queda claro? Sí. No hay que hacer nada más. Es tan sencillo como esto. Puede parecer más esotérico, pero en realidad es simplemente saber dónde va el código HTML. El código HTML en un entorno de XML y transformadores va siempre, siempre, siempre en el transformador. El XML simplemente es información, datos, contenido que queremos guardar, por decirlo así. se nos enseña nuestro fichero de texto con nuestra información. El transformador es el que interpreta, el que lee esa información para presentárnoslas de forma amigable o cómoda, si queréis decirlo de esa manera. ¿Dudas? En los silencios me suelen poner nervioso. Recuerdo cuando me gustaba casa en la universidad y me acuerdo las miradas de mis alumnos. El silencio suele ser, yo suele ir a hacer una broma cuando daba clase hace algunos años que era, uno, no habéis entendido nada, dos, no os importa, tres, lo habéis entendido todo. Y como soy vago por naturaleza voy a asumir que lo habéis entendido todo. Sí, yo sí que lo he entendido. No, bromas aparte, es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Vale? En realidad, sé que es un nuevo campo para vosotras y puede ser extremadamente complejo de entrada, pero en realidad es tan sencillo como esto. O sea, lo que se os pedía era que añadirais esas dos líneas. En esta parte del ejercicio. En este pack, básicamente un poco era, el objetivo principal es que entendierais cómo funcionan esas estructuras más complejas de una forma sencilla. Entonces, simplemente con añadir esas dos líneas sería suficiente. Obviamente aquí va a quedar muy feo porque las tablas, lo más probable es que me vaya a poner, lo más probable es que me ponga los enlaces abajo, pero depende del navegador, me los puede poner incluso arriba del todo. Porque cada navegador interpreta los transformadores como quiere. Por eso en esta asignatura no puntuamos apariencia de las páginas web porque es un mundo completamente, bueno, de hecho yo no tengo ni idea de eso. Yo no toco páginas web. creo que desde hace, desde que estudiaba prácticamente. Digamos desde el punto de vista profesional, obviamente. Dudas, más dudas, más preguntas. Aún nos quedan 30 minutos si queréis. Si no, como decimos en nuestras reuniones, os devolvemos 30 minutos de vuestra vida. Una duda, entonces, en los dos enlaces que dices que tienen que ser diferentes en XML, en realidad, es que lo estoy procesando, digo, a lo mejor es una tontería, pero no sería diferente el XSL lo que cambia el IF porque la información del XML es la misma. La información sí, pero como que tienes que, pero como en un XML no puedes decirle. Cuando vengas desde esta directa, desde aquí, el problema es que tendrías que tener dos así, ¿no? Vamos a poner tarifas, IF, tarifas, ¿verdad? Esto es lo que tú estarías proponiendo. ¿Verdad? Uno tendría que tener esto, un XML tendría que tener esto y el otro XML tendría que tener esto, ¿verdad? Sí. Vale. El problema es que es el nuevo fichero, o sea, no puedo guardar dos ficheros con el mismo nombre. Da igual que lo hagas con Word, si tú intentas guardar un fichero con el mismo nombre de un fichero que ya existe en tu ordenador, ¿qué te dice el ordenador? ¿Estás seguro que quieres reemplazarlo? Porque ya existe un fichero igual. Claro, como no podemos hacer eso porque el ordenador no es capaz y tampoco podemos hacer esto, ¿verdad? Como si vienes de tarifas .xml perdón, si vienes de vienes para inglés, perdón, vienes para IF, entonces esto, ¿verdad? esto otro. ¿Verdad? Esto no lo podemos hacer. Técnicamente se puede hacer pero no en este curso. Entonces, como en este curso, en este mundo que nosotros hemos definido para esta asignatura no se puede hacer, la única solución que tenéis es que en realidad tenéis que crear un fichero xml con este enlace y otro fichero xml con el mismo contenido, la única diferencia va a ser esta línea donde uno va a ser así y otro va a ser así. Y lo único que va a cambiar es el nombre, el nombre, ya está. Y obviamente el xsl que vamos a usar. O sea, claro, lo que cambias es el xsl al que hace referencia, pero es como que tienes que duplicar el xml para que cada vez le dan uno diferente. Por eso, cuando os puse el mínimo número de ficheros que después me di cuenta que lo que hizo fue liaros más que ayudaros, fue deciros el mínimo. Obviamente, el xml es el mismo, técnicamente el mismo, es decir, yo puedo coger cuando recibo vuestras prácticas y cambiarlo sabiendo que el xml tiene que ser el mismo, es decir, va a contener todas las tarifas en este caso o todos los servicios, ¿no? Como tiene todos los servicios en el idioma, ¿verdad? Y lo único que tendría que hacer es, como me habéis pasado, dos xslts, yo solo tengo que cambiar la referencia aquí, suficiente para que todo me funcionase. Desde el punto de vista, digamos, de la práctica. Obviamente, si lo que queréis hacer es una página web que yo pueda navegar, tendrías que tener dos xml separados con sus dos xlts para que yo pueda ir picando en los enlaces y pueda navegar a través de vuestras páginas web. Vale. Yo creo que lo he entendido. Perfecto. Fantástico. Hemos avanzado. Hasta que no me pongas con el notepad, luego ya no lo entenderé, pero ahora creo que sí. Normal. Al final, nuestro objetivo no es que dominéis esto, ¿vale? Quiero que entendáis que a la hora de corregir la asignatura no la corrijo como si estuviera evaluando ingenieros. Vale. Es decir, no es que seamos benévolos, pero también entendemos que hay un objetivo en esta asignatura y el objetivo de esta asignatura no es que os convertáis en programadores web. Si lo conseguís, mejor para vosotros si es lo que queréis como carrera profesional. Pero desde el punto de vista de la asignatura y el motivo de que esta asignatura esté en un máster de traducción, primero, soy el bicho raro del máster y segundo, lo que hace es el objetivo principal es que os sintáis cómodas con este entorno. O sea, si os movéis a trabajar en entornos de videojuegos, en entornos web, que no os parezca todo mucho más complejo de lo que realmente es. Porque lo habéis tratado, habéis visto qué significa programar, desde el punto de vista básico, pero la idea principal es quitaros ese miedo. Que os sintáis cómodas discutiendo con ingenieros informáticos desarrollando páginas web multilingüe. De hecho, no es nada raro. Es decir, nosotros, una gran compañía como Amazon, tenemos nuestra división de traducción e internacionalización que son los que dirigen prácticamente todas las transformaciones de nuestra página web en el sentido de hacerla amigable para el nuevo país donde nos lanzamos y de hecho definen y trabajan diariamente con ingenieros que son los que desarrollan esa tecnología en ese nuevo país y es muy importante que ambos mundos se entiendan. Tomarlo desde ese punto de vista. Obviamente, me gusta que entreguéis los ejercicios correctos y los valoro de forma correcta, pero cuando hay pequeños fallos no los tengo tan en cuenta. Es decir, valoro también el nivel de corrección dentro de los pequeños errores que pueda haber. Vale. Más preguntas, más dudas. Marta, Carlota, yo habéis hecho una pregunta cada una. Joana, estás en silencio. Creo que tengo un correo tuyo de última hora, ¿puede ser? Sí, pero era con las correcciones. Ah, vale. Pues lo discutimos luego o si quieres luego revisa tu correo. Es que solo he podido abrir que tengo correos. no pasa nada. No he podido procesarlos todavía. Hoy he empezado el día algo temprano. Pensaba que tenía un día tranquilo pero hemos empezado a las seis hoy. Así que, ¿qué más? Yo no tengo más dudas. Yo tampoco. Yo tampoco. Vale, pues espero un 10 por cada una de vosotras para la práctica 4. Acabo de subir el nivel. Fantástico. Ya está. Por mi parte, obviamente, el tiempo lo decidís vosotras, la agenda la decidís vosotras. ¿Tenéis preguntas sobre la pack final que subí ayer? Yo todavía no lo he mirado, sinceramente. Vale, guay. Es probable que hoy decida extender la entrega de la pack 4 una semana. Os lo avanzo ya que seáis vosotras en la línea y el motivo es porque ya empiezo a recibir peticiones de extensión. No lo recomiendo que lo utilicéis porque si no se os engancha con la siguiente práctica aunque también creo que la pack final es más sencilla que la pack 4 desde mi punto de vista. Quiero decir, si habéis hecho bien las packs 1 a la 4, la pack 5 va a ser un rato. porque básicamente es refrescar todo lo que habéis hecho y además podéis hacer, podéis decidir cuánto, cuánto, cuánto de complicado lo queréis hacer. Os damos mucha libertad en la pack final para que un poco definéis cuántas horas queréis dedicarle. Así que entiendo que para mí si sacáis la pack 4 bien es fundamental, prácticamente para mí ya habéis superado el curso en el sentido de que esta es la parte más compleja de esta asignatura, esta sección donde estamos ahora. Así que no os sintáis mal por los problemas, las dudas, las confusiones, esta es la parte más compleja del curso y es esperable que estéis en esa situación. Nada raro. Vale, se anima. Se anima pero es la realidad, es decir, os puedo garantizar que llevo dando asignatura por amor al arte casi durante ¿colla? ¿10 años? Madre mía, creo que son 10 años ya. Sí, porque fue antes de venirme a Estados Unidos, llevo aquí desde 2011. Sí, sí, ya, ya, sí, y os puedo garantizar que todos los años los estudiantes pasan por las mismas frustraciones que vosotros pasan por los mismos problemas, sufren lo mismo, las mismas frustraciones y al final siempre consigo tener dos packs finales que puedo utilizar como ejemplos para el resto de los alumnos. Nunca ha sido el año que no me han entregado dos packs finales excepcionales. Excepcionales, quiero decir, por encima de lo que el curso exige. Muy por encima. Y son gente que normalmente no tienen background, o sea, no tienen ningún tipo de experiencia previa. Simplemente, pues han descubierto que les parecía súper divertido porque yo aún recuerdo el primer año de carrera en informática cuando el primer programa me funcionó. Yo supongo que la excitación que sentisteis vosotras cuando la primera página web que creasteis en este curso, que era la primera vez que hacéis HTML aquí, yo creo que fue un subidón. Para mí lo fue cuando lo conseguí la primera vez, hace ya muchos años. porque es muy divertido ver cómo el ordenador hace lo que tú le has pedido que haga en comparación cuando no lo hace. Yo mando un vídeo a mi abuela enseñándose. Sí, al final, esto al final es muy divertido, esto engancha, esto es lo malo. Bueno, yo si no tenéis más preguntas voy a parar la grabación del vídeo para un segundo y sí que os voy a hacer una pregunta ahora por otro tema diferente que tengo una curiosidad enfermiza. Un segundo.